Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Tenemos el placer de recibir en estudios al profesor Juan José Paganini, cirujano cardíaco, a quien convocamos para que nos diga qué implican las enfermedades cardiovasculares. Hoy queremos enfocar, hablar de lo que implica en nuestro país las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte e invalidez en nuestro país, tanto vinculado al infarto como a la enfermedad cerebrovascular. Esta es importante, por un lado la prevención y por otro lado el diagnóstico precoz. En cuanto a la prevención, todo lo que tenemos que hacer es en punto uno, es dedicarnos a una dieta sala, que eso significa bajo contenido en sal, evitar agregado de sal, evitar las frituras, evitar las comidas azucaradas y multiprocesadas, como por ejemplo pueden ser todos aquellos de comidas rápidas, como podemos ejemplificar. Además, implica habituarnos a la relación de ejercicio, ejercicio diario y cotidiano, que está demostrado que alarga la vida, previene no solo los enfermedades cardiovasculares, sino también el cáncer, como el cáncer de pulmón. Además, todos ustedes tienen que estar habituados y ser conscientes que esto es una actividad cotidiana, que todos los días tenemos que hacer un poquito para tener una dieta más sana, que a largo plazo nos va a permitir mejor calidad de vida. La prevención puede ser primaria, es decir, la prevención de las personas sanas, o puede ser la prevención secundaria. Uno como cirujano cardíaco, realiza múltiples procedimientos sobre cambios de válvulas cardíacas, bypass coronario. Luego de realizar el procedimiento, el estar habituado e inculcar a las personas y pacientes que se realizan esos procedimientos, que hagan una dieta sana, que hagan ejercicio, que abandonen el hábito tabáquico, que multiplica en forma importante la presencia de fracaso de los procedimientos y de aumento del accidente cerebrovascular y el infarto agudo de miocardio, es clave, como es clave consultar con su médico de cabecera, su cardiogotatante. Entonces, es fundamental el control clínico en todas estas enfermedades y para todas las personas, para que, por un lado, se prevenga la enfermedad y, por otro, el control posibilita el diagnóstico precoz. Diagnosticando precoz y yendo al médico a hacer chequeos de salud de todas las áreas del cuerpo, se pueden diagnosticar enfermedades que pueden ser tratadas precozmente y evitar enfermedades graves que puedan ser tratadas y, de esa manera, aumentar la sobrevida y asemejarse a una población que no la tiene. Por eso los invitamos a concurrir a su médico, a controlarse y a hacer una dieta sana y saludable y hacer ejercicio cotidiano.